Publicaré mis declaraciones de impuestos contra la voluntad de mis abogados cuando ella publique los 33 mil correos electrónicos que fueron eliminados. El misterio alrededor de las declaraciones de impuestos de Donald Trump viene desde hace varios años. Ahora el diario estadounidense The New York Times asegura haber tenido acceso a información de dichas declaraciones del magnate de las últimas dos décadas. El informe revela que Trump no pagó impuestos federales sobre la renta en 10 de los últimos 15 años, ya que reportó que sus empresas perdieron más dinero del que ganaron, y en 2016, año en el que resultó electo, pagó al fisco tan solo 750 dólares, también una cifra similar en 2017. La investigación revela además que el presidente estaría bajo presión al enfrentar deudas por cientos de millones de dólares. Trump rechazó los hallazgos del New York Times. Son noticias totalmente inventadas y falsas. Pasamos por las mismas historias. Podrías haberme hecho las mismas preguntas hace cuatro años. Tuve que litigar esto y hablar de ello. Noticias totalmente falsas. En realidad pagué impuestos, y lo verán pronto en mis declaraciones de impuestos, pero están bajo auditoría. La bancada demócrata expresó su indignación. Donald Trump es un mentiroso, un tramposo y un hombre de negocios deshonesto, pero también se está aprovechando de un sistema desigual, roto y corrupto, que está diseñado para que las personas como él hagan lo que hizo. Conmoción de conmociones. Donald Trump, autoproclamado multimillonario, recibió un reembolso de 72,9 millones de dólares del servicio de recaudación de impuestos, mientras que no pagó ni un centavo en impuestos federales sobre la renta en 10 de los últimos 15 años. Donald Trump es el único presidente de la historia moderna de Estados Unidos en haberse rehusado a publicar sus declaraciones fiscales y actualmente enfrenta investigaciones por posible fraude ante la fiscalía de Manhattan. Un nuevo escándalo justo antes del primer debate entre Trump y el demócrata Joe Biden, previsto para el martes.